¡IOWA! Estamos escuchando un informe un poco largo, pero al mismo tiempo con mucho detalle del trabajo que está llevando a cabo el alcalde aquí en esta capital, en este hermoso municipio. Todos los temas abarcó el tema de la seguridad, el tema más importante que es el de la distribución del agua en Hermosillo, cómo ha estado surtiendo las 24 horas agua en Hermosillo y cómo cada día mejora la red de distribución de agua. Para ustedes, pues bueno, como el PAN, que lo presentan, y bueno, tienen un presidente municipal panista, el trabajo es muy importante porque es un municipio panista siempre, ¿no? Claro que sí, es importante la obra, pero también, hemos visto que ha hecho mucha obra, pero es importante también los programas de desarrollo social que ha establecido en el municipio, el programa de certificación de títulos de propiedad, que ha abarcado mucho más de la meta propuesta y que se plantean en este trienio concluir con todo el rezago que había con alrededor de 8 mil familias que no tenían ese certificado de patrimonio seguro. Además, el tema también de la seguridad pública, que día a día están bajando el índice delictivo por la capacitación que están realizando a los elementos de seguridad pública. ¿Y cuáles son las expectativas que tienen para el año que falta? Bueno, definitivamente ya lo dijo el alcalde, él se dedicará exclusivamente a trabajar por el bienestar de los hernosillenses, así son los alcaldes panistas, eso le estamos pidiendo a los alcaldes panistas que se dediquen al 100% los tres años a servir a la comunidad y que no se distraigan en otros temas como podría ser el tema electoral que tenemos el próximo año y esa dedicación la ciudadanía lo va a valorar para apoyarnos en su momento. Que trabajen los hechos más que nada. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes.